No pienso dar marcha atrás y extraer de los labios el amor La confusión sin modo de olvidar Algún rincón habrá donde me pueda perder Mis ojos mentirán aunque me quema tu piel Por ir a hacer pedazos insistentes y destrarte Con qué deseo mirabas mi piel Nunca has querido saber desbloquear una buena pasión La rotación sin modo de olvidar Algún rincón habrá donde me pueda perder Mis ojos mentirán aunque me quema tu piel Me llevo para otros rasos Me llevo para otros rasos Me llevo para otros rasos Unos lazos secretos que no vean pintura otra vez Apuesto contra ti, es tan fácil sospechar Y el sol armarte atrás y extraer de mis manos la voz La confusión, su modo de olvidar Es menos para otros lados Llevo para otros lados Llevo para otros lados Llevo para otros lados